En otros temas, legisladores estadounidenses pidieron al Congreso que se le congelen las ayudas al gobierno mexicano ante el incumplimiento de la entrega de agua a Estados Unidos. Denunciaron que el retraso en los envíos está afectando a los granjeros del sur de Texas, en especial a la industria de la caña de azúcar. México tiene hasta octubre del año que viene para cumplir con la entrega de más de 86 millones de metros cúbicos de agua que debe. El Senado de Arizona discutirá una iniciativa que criminalizaría a los migrantes indocumentados. Esta norma otorgará poder a los policías locales de arrestar a quienes crucen la frontera con México de manera ilegal. Pese a que el Estado y el gobierno demócrata también han rechazado este tipo de iniciativas, la ley está diseñada para pasar directamente por el Senado. En más información, en el clima de hoy para los Estados Unidos, en el noroeste la máxima será de 20 grados Celsius y la mínima de 8 grados. En Washington, Oregon y Idaho se esperan lluvias, también en Montana. En el norte se prevé una máxima que será de 24 grados, mientras que la mínima será de 11 grados bajo cero. En Nebraska, Iowa, Kansas y Minnesota se esperan lluvias en Missouri. En el noreste la máxima será de 24 grados Celsius y la mínima de 2 grados en Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Indiana. Se prevén lluvias también en Illinois y Virginia. Para el sureste, de allá de aquel país, se esperan temperaturas máximas de hasta 33 grados Celsius y mínimas de 17. En Florida, Carolina del Norte y del sur en Tennessee y Alabama habrá lluvias en Georgia. En el sur se pronostican máximas de 30 grados y mínimas de 17. En estados como Oklahoma, Louisiana, Arkansas y Texas se esperan lluvias en la región también. En la zona de California, Utah, Nevada, Nuevo México y Colorado se prevén máximas de 37 grados y podrían bajar hasta los 9 grados. Se esperan lluvias en Colorado, así que pendientes.